Hola Kipoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, le recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales en facebook.com.com, youtube.com.com y twitter.com.com.com. Activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. ¿Y cómo se iba a llamar Taehyun? El nombre original de B. Los nombres de cada integrante de BTS son reconocidos a nivel mundial. No hay quienes no sepan quién es Taehyun. Por ejemplo, un excelente cantante y balerín del grupo de K-pop que se ha vuelto muy popular con el paso de los años. Kim Taehyun es el nombre completo de este idol de BTS que también reconocimos como Steak Meme de B. O Bante en su faceta como fotógrafo. Hay muchas formas de nombrar a este artista surcoreano que nos deleita con su música. Hay mucho que admirar a B y ARMY nunca deja de apreciar cada una de sus habilidades. Además de saber todo acerca de este idol tan querido y popular de todas partes del mundo. Hay mucho más por descubrir de su historia. Taehyun de BTS se iba a llamar Kim Do-woo. Este nombre era el que su papá había elegido para él. Pero el abuelo del idol intervino para esta importante decisión y aconsejó el nombre de Taehyun en lugar de Do-woo. Aunque sus padres de B aún no sabían qué hacer al principio, después se decidieron por elegir el nombre que el abuelo tenía en mente. Ahora todos conocemos a Taehyun o B gracias a su increíble trabajo al lado de todos sus compañeros del grupo. ¿Te hubiera gustado que el idol tuviera un nombre diferente? Taehyun puede tener dos significados. Puede referirse a alguien que puede convertir a todos sus deseos en realidad o alguien que puede afrontar cualquier situación. Ambos significan quedar perfectos para este idol que siempre ha trabajado muy duro en sus metas. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii. Cinco mil pesitos. Así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii. Utiliza mi código que es kawaii147-999-247. Y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Yusayu habla sobre su experiencia con el corona. Yoyezook habló sobre su experiencia con el corona. En el número de el primero de enero del episodio de NBC, How Do You Play? Yoyezook habló sobre estar enfermo de corona y estar en cuarentena. Expresó, pude recuperarme gracias al apoyo de todos. Lamento preocuparlos por la repentina noticia. Yoyezook agregó, cuando recibí la llamada de que fui positivo, me sentía sin energías. Afortunadamente no tenía síntomas. Por eso me recuperé rápidamente. Pero me hizo darme cuenta de que debería tener más cuidado. Continuó su tiempo en cuarentena. Estaba en una habitación pequeña y vivía como si estuviera en la película de Old Boy. Tuve que usar guantes de plástico, incluso para comer. Me despertaban a las 6.30 am y llamaba a mis colegas en autocuarentena. Llamé demasiado a la gente. Continuó, alrededor de las 10 de la mañana recibí una llamada de Yoseo Ho. Estábamos en una videollamada, pero me llamó desde la casa sin camisa. Me gustaría llamar a Ha Ha, Jung Ho Ha y a Shin Bo Sung. Llamé a Lee Min Yu después y ella me envió un video titulado 31 maneras de divertirte solo que vi. Yoyesuk concluyó Realmente extrañaba a mis hijos, pero no pude verlos. Hicimos muchas videollamadas. Mi familia también tuvo que ponerse en cuarentena por mi culpa. Así que eso me emocionó aún más. Yoyesuk tuvo una breve pausa después de dar positivo al corona el mes pasado. Y bueno amigos, antes de seguir con el video, les recuerdo que suscríbete para que no te pierdas de las noticias de BTS más candentes. Dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este. También comparte este video con tus amigos para que se enteren de esta noticia de último segundo tan impactante. Activa las notificaciones para que no te pierdas las últimas noticias. Y posiblemente si los chicos de BTS visitan tu país, lo estaré anunciando aquí. Así que para próximas fechas que se van a confirmar de los conciertos en tu país, suscríbete. Activa las notificaciones obviamente para que seas la primera en enterarte. Y no te pierdas de los boletos que posiblemente se publiquen pronto. Así que sin más, sigamos con el video. Y VDVT sobrepasa los 5 millones de seguidores en Spotify. El 31 de diciembre, hora coreana, con solo 3 bandas sonoras originales, V superó oficialmente más de 5 millones de seguidores en Spotify. Uno de los sitios de transmisión de música más grande. Convirtiéndose en el quinto solista coreano y décimo acto masculino coreano más seguido en dar en este blanco. Christmas Tree, la tercera banda sonora de V, después de It's Definitely You. Y Sweet Night, la banda sonora de V para el drama de All Below Summer, rápidamente rompió récords en todo el mundo poco después de su lanzamiento el 24 de diciembre, hora coreana. Y Jimin de BTS revela su mayor deseo para este año con sus fans. Jimin mostró su lado tierno con ARMY. En el comienzo del año nuevo, varios integrantes de BTS se pusieron en contacto con sus fans a través de redes sociales. Cada uno lo hizo a su manera. Y Jimin realizó una serie de publicaciones que mostraron lo adorable que es su personalidad. Actualmente los chicos de BTS tienen muchas maneras de comunicarse con sus fans. Pues ahora los encontramos en diferentes redes sociales donde ningún ARMY quiere perderse sus actualizaciones. Pero Weaver se mantiene como una de las favoritas. Fue aquí que Park Jimin compartió algunos mensajes con sus fans y su dulzura derritió corazones mientras compartía que es lo que más quiere y espera del 2022. El idol de High comenzó a lanzar publicaciones donde las frases de cariño y ternura no podrían faltar. Los te extraño y cuando tengas que extrañarte se hicieron presentes en la A favorita de los fans. Y luego de ello el intérprete de Filder compartió que él sería su mayor deseo para el 2022. Deseo desesperadamente poder verte todo este año. El mensaje para ARMY también estuvo lleno de buenos deseos para su día a día. Así que Jimin continuó. Deseo desesperadamente que todos ustedes, a quienes amo, sean más felices que nadie, más que nadie. Los mensajes de este chico emocionaron a los fans de todas partes del mundo. Pues aunque en los últimos dos meses el grupo pudo reunirse con sus fans en una serie de conciertos. Todavía hay una gira pendiente que todos esperan con ansias. Tanto los artistas nominados al Grammy como sus seguidores compartieron la esperanza. De que este año no hay ningún impedimento para que los conciertos continúen y puedan reunirse en varias ocasiones. Y Jungkook presenta a la familia completa de Bam en su Instagram. A través de su cuenta personal en Instagram, Jungkook de BTS compartió una fotografía de él acostado con dos perritos. Con la descripción de hermanos mayores de Bam. Después compartió más de ellos en su Instagram Stories revelando que sus nombres son Songgy y Panggy. La historia que reveló el nombre de Songgy y Panggy fue esta. En total Jungkook tendría cuatro perritos. Corium que ARMY ya conocía muy bien. Pam que pudimos ver en In The Soup 2. Y Songgy y Panggy que el idol presentó en su cuenta de Instagram. El Golden Magne de BTS es un verdadero fan de los perros y lo demuestra con todas sus lindas mascotas. ARMY adora todas las mascotas de los idols de BTS y con los perritos de Jungkook no hay excepción. Los fans adoran ver cuánto lo quieren y muchas fotos tan cute como estas. Y el día que Jimin sorprende a ARMY con una donación secreta. La personalidad de los chicos de BTS no solo ha conquistado a ARMY por completo. Sino que también motiva a sus fans para seguir el ejemplo. Como Jimin que no solamente cautiva a sus fans con su gran talento para cantar y bailar. La linda forma de ser del idol ha hecho que sus fans realmente se den cuenta del valor que tiene este artista con sus acciones que logra inspirar a más de un fan. No solamente esto sino que el apoyo de Jimin incluso llega a ARMY. Y hace que lo quieran de una manera inesperada. Pero esta donación demuestra el gran corazón del idol de BTS y encantó a los fans. En 2020 a través de Weverse una ARMY compartió algo que sorprendió a muchas más fans. Jimin realizó una donación para la preparatoria en la cual estudió en Busan. Ciudad natal del idol de BTS. Renovando todos los escritorios de la escuela. ARMY tiene una hija que estudia en Busan Art High School. Donde Mochi le dio a estos alumnos su donación. Y contó que algunos profesores todavía recuerdan a Jimin y se mantienen en contacto con él. El idol demuestra su buen corazón y agradecimiento. Así es como las buenas acciones de Jimin llegan a los fans. Muchos fans dijeron que incluso se sentían orgullosos de ser de Busan. Gracias al idol que siempre deja alto el nombre de su nación y ciudad natal. En 2019 a través de la asociación de Green Umbrella. Jimin donó 100 millones de wons para becar a 10 estudiantes de Busan Art High School que tuvieran bajos recursos. De esta manera apoyó a su escuela y demostró más de su gran corazón. Jimin es un gran ejemplo a seguir no solo como cantante y bailarín. Sino también como ser humano que inspira a ARMY gracias a sus grandes acciones. Y Jin de BTS reacciona a la controversia de su merch. Como sabes los integrantes del grupo Idol aman involucrarse en la creación de la merch. Que más tarde será lanzada para ARMY. Lo han hecho en varias ocasiones y ahora BTS trabajó junto al equipo para alistar sets de ideas para la hora de dormir. La línea de merch oficial que será lanzada muy pronto fue anunciada y promocionada de la mano de los cantantes de Dynamite. Se pueden encontrar pijamas de diferentes diseños y además almohadas muy originales. ¿Cuál fue el problema? La colección de merch será lanzada apenas el próximo 17 de enero. O al menos ese día ha sido propuesto. Sin embargo se mostró un vistazo a lo que se podría comprar y los precios de cada artículo. Lo que causó que la controversia comenzara. De acuerdo a la página de Weaver Shop, los sets de pijamas de dos piezas tendrán un costo de 100 dólares. Sin tener en cuenta el envío que los fans deberán cubrir. Dependiendo de la zona desde donde la pidan. Ante esta sorpresa muchos manifestaron su inconformidad con los precios. Pues difiere de manera muy considerable de una pijama que encontrarás normalmente a la venta. Y se vuelve menos accesible para el fandom de BTS. Al parecer esta desconcertante sorpresa no fue solo para ARMY. Pues más tarde Jin, quien filmó promociones para esta mercancía. Tomó su cuenta de Weavers para demostrar que tampoco se sentía a gusto con los precios seleccionados. El chico dijo. Les pedí que usaran material de buena calidad para las pijamas. Pero ese precio también me sorprendió. Ni Hype ni Weavers han dado a conocer su punto de vista acerca de la situación. Pero por ahora los precios no han cambiado a pesar de las críticas. Aún quedan varios días antes de que la venta comience. Y podremos descubrir nuevas sorpresas acerca de esta colección. ¿Piensas que Jin de BTS se pasó? ¿O él solo estaba haciendo lo mejor para ARMY para que tuvieran buenos materiales y a un bajo precio? ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda Jin de BTS se ha ganado las palmas. Y obviamente los memes no se hicieron esperar. Diciendo que las acciones supuestamente de Beat Hit bajarían bastante por esto. Bueno amigos esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa también obviamente la campanita. Sígueme en redes sociales. En Facebook, en YouTube y en Twitter. Que estoy como Corea y Más. También en TikTok. Y pues bueno amigos. Sin más. Nos vemos. Adiós. Bye.